Y el rector de la UNAM, José Narro, presentó su último informe de labores. Dijo que va a dejar su cargo el próximo 17 de noviembre y al hacer el balance de su gestión, aseguró que deja una institución fortalecida y con cuentas claras. Al destacar que la UNAM vive una buena etapa, pues sus servicios son pertinentes y de calidad, el rector José Narro Robles aseguró que entrega una institución con cuentas claras, fortalecida, tranquila y que mantuvo su autonomía frente a todo poder. A dos días de que la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional emita la convocatoria para el proceso de sucesión, el rector pidió tolerancia entre la comunidad universitaria, pues está seguro de que podrán expresar sus opiniones y preferencias con libertad. Deseo que transitemos por un proceso donde los proyectos, las ideas, las razones y las propuestas sean lo importante. La tolerancia, ese valor que nos permite vivir cotidianamente la pluralidad que nos caracteriza, deberá hacerse presente en los días por venir. Al presentar los principales logros del UNAM en el periodo 2007-2015, en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, Narro Robles aseveró que las cuentas han sido y serán claras. Ante rectores, directores, investigadores, académicos y estudiantes, el rector del UNAM destacó que después de la huelga levantada en el año 2000, la universidad lleva 15 años de tranquilidad, de consistencia y continuidad. Pese a que en su gestión un grupo tomó el edificio de la rectoría y otro mantuvo tomada la dirección general de CCH, Narro Robles afirmó que nunca impulsó acciones sin consenso y nunca se cedió ante la presión. En un mensaje de casi 30 minutos, el rector de la máxima casa de estudios asumió que tuvo errores y defectos, pero entregó una institución fortalecida. Cuando se me nombró rector, dije que asumía la responsabilidad con plena conciencia de que la universidad es una obra colectiva y con historia. Casi nada ocurre en ella de la noche a la mañana o por primera vez. El conocimiento y la universidad implican procesos acumulativos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.